... Claro, usted pasa a las 5, no sé si la está violando. La quieren de... Aquí la ponemos para que llegue ya. Yo le mando el país, va primero, yo no soy de aquí. Está bien. Claro, yo tengo mi niño de un año aquí. Ah, pero te lo lleven el hombre para ahí entonces. Sí, sí, sí. Gracias, gracias a ti. Vamos a darles pase a la entrada para que trabajen. Guardando nosotros el distanciamiento también. Buenas, caballeros, ¿cómo está usted? Caballeros, estamos en hora de tocar el canal y usted no sabe que usted puede transitar a esta hora, ¿verdad? Yo le solicito el destaque en todo el cumplimiento de la ley para hacerle que usted salga de su depresa, los revisen y hagan el registro necesario. Los turistas que vienen del aeropuerto y traen su permiso. ¿Usted viene del aeropuerto? ¿Trae su permiso? Entonces, la policía lamentando el mundo en el rango de control legal no puede hacer sus cosas, señor. Dime. Lo que pasa es, caballero, que si usted se dio cuenta de que usted estaba en un gran caso... Yo vivo ahí mismo. Señora, haga silencio cuando corrisé. Habiendo recientemente con el caballero. Yo vivo ahí mismo y mismo. Yo puedo decir que me ha cerrado. Vea tu casa, que eres hoy mismo. Pero la situación es la siguiente, que yo estoy al canto de todo lo que está pasando. Y los policías han sido demasiado decentes con usted. Simplemente... Sáquenlo y llévenselo y ven uno de ustedes a manejar el carro, ¿no? Así, ¿no? Vengo a la facultad de la ley. Si me hubiera hablado bien, me lo he pedido, usted puede hablar bien y ya. Es muy bueno ver al fiscal llegar. Usted me dice a mí que no ha pasado más de 50 carros por ahí sin permiso y si nada. Y lo dejan ahí porque me tienen a mí aquí agarrado. ¿Usted cree que eso está bien? Yo tengo bien... Ahora ya ha pasado ahora un poquito más de 50 carros. Señor, mire, yo estoy chequeando en vivo desde hace rato. Porque si usted no me ve aquí, obviamente, yo tengo que estar al tanto porque soy la fiscal que soy de turno. Entonces, la situación es la siguiente. Si usted hace una entrevista contra los policías, los policías tienen todo el derecho de actuar porque la ley así lo fatiga. Aunque usted te adoe aquí en una de su casa, usted sabe que está violando a su perillera. Simplemente es una entrevista. Sé que lleva a sus hijos menores, le puede llamar a alguien para que le venga a buscar a sus hijos y no hay ningún inconveniente. Pero usted está en franca violación de la ley y debe corresponder a lo propio que los oficiales le están faltando. ¿Usted cree que eso es la ley? Que me tienen a mí ese medio ahora aquí y han pasado pilas de casos sin permiso, pilas de motores sin permiso. Y ninguno de ellos ha hecho nada. Ninguno hace nada lo que están aquí mirando a mí. Y por ahí hay pilas de casos que pasan. ¿Por qué no paran a todo el mundo como a parar un hombre? Claro, esa es la ley. Siempre todas las personas que están violando la ley buscan una justificación. Ninguna que hemos conocido en ninguna justificación porque estoy yo seguido por ahí. Señor, escúcheme. En este momento, yo le estoy pidiendo que salga a su vehículo para que lo revisen y lo requisen. Si tiene que mandar a alguien para que le revisen, le lleven a sus hijos, ¿Es una situación que está en franca violación del toque de queda? Se lleva a sus hijos a voto. Señora, le di... Que llame al... Están irrespetando a mí como Ministerio Público ni tampoco a los oficiales porque no hacen el mero omiso, simplemente poniendo excusas para... Ah, por... Yo, bájate ahí ya. Que yo... No, 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 no. No, es... Porque ninguno de ellos lo hicieron. Sí, me measurementó. ¿Entonces cómo? Primero yo estoy aquí con niños. Los primeros que hicieron todos ellos fueron todos ellos para afrontar el conflicto de Carlos Meina. Quizás que les pueda hacer puestos de lado. Entonces, pues, vaya... Yo como niño, estoy de Carlos Meina, estoy para afrontar las conflicto de Carlos Meina. Usted cree que se está bien, ¿está bien? ¿Qué es que eso está bien? ¿Está bien? Pero, señor, no te sigas justificando. ¿No? No, yo estoy dando una pregunta. Yo. A su punto de vista también está bien. Ah, pero ya no lo haga por ella, hazlo por ella porque ella vino ahora. No, no, está bien, yo lo voy a hacer, pero le estoy haciendo una pregunta a ella, para que ella no complique la cosa. A los niños no se les puede impactar con corso, pero nadie les impactó. Señor, mire, por favor, bájese del vehículo, porque estamos siendo mal, para que se devuelvan la situación. Gracias por ver el video. Kill my prayers, please. Kill my prayers, please. Kill my prayers, please. ¿Quieren mirar antes de que yo quiera? No, no, tranquilo, está bien. Eso es lo que estamos haciendo. La vamos a revisar ya. No, no, si quieres que la revisen ahora, porque yo la voy a llevar mi llave. Póngala aquí. Ahí yo tengo mi dinero y tengo mis cosas. Nadie me ha autocaminado. Ahí tengo mi dinero. Aquí está la llave del carro. Si ustedes la quieren. No, ahí todo va a ser transparente. Y va a poner ese bruto. ¿Dónde permito que chequee esa parte de ahí? Porque esa es la parte de seguridad del carro. Usted puede decir que adelante de que yo la cierre. Yo lo tenía ahora mismo. Mándame el nombre. No, 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 no. No, 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 no. No tengo dinero. No, 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 no. Mi bruto estaba ahí ahora mismo antes de juntarme. Lo estoy diciendo. No tenía lo que encima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba ahora mismo ahí también. Yo tengo ahí. Sí, estoyendo ahí. No. Gracias. Pero fue allí. No, no, estaba aquí y no en la fiesta. Aquí. ¿Está viendo la pio ahí? Que los híros cogieron. Fija, ustedes no querían un bulto ahí. Ok, lo pusieron ahí atrás. ¿Qué se fue usted? No, 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 no. ¿Tú vas a...? Vete con los niños aquí. ¿Ah? ¿Voy tú, güey? Vete con los niños ahí. ¿Para? Vete con los niños aquí, tú vas a crecer. ¿Qué? ¿Voy a jugar contigo, me percinto? ¿Eh? ¿En este lugar es tu cojo? ¿Voy? Con los niños. ¿Voy a jugar contigo? ¿Voy a jugar contigo? ¿Voy a jugar contigo? ¿Cómo te dices el cojo? ¿Voy a jugar contigo? ¿Tú sumirá contigo? ¿A qui? ¿A qué��? ¿A quién? La mano la tengo en contra. Si esta mas aflojada, esta mas aflojada. Bueno, pero que fue lo que paso? Y por que contigo están haciendo eso? Venga, sigo. Venga, sigo. Si esta mas aflojada. Si esta mas aflojada. Para posicionar esta mas aflojada. No, tu estas mas aflojada. El portero, tu estas mas aflojada. El portero. Deja, tu te vas a hacer. Se incendió esta vaina aquí arriba. Se incendió esta vaina, se incendió esta vaina aquí arriba. Se incendió esta vaina, se incendió esta vaina aquí arriba. Se incendió esta vaina aquí arriba. Se incendió esta vaina aquí arriba. Se incendió esta vaina aquí arriba arriba arriba. No, 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 no mire, nada más sin un hito es que no se hace hablar con ustedes vamos a ver mi gente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ando! ¡Anda acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.